muy buenas a todos aquí gary kukumintan y bueno chicos continuamos un día más en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en world of pizza o algo así me lo habéis pedido muchísimo por los comentarios y que lo traemos ya sabéis chicos todos los juegos que queréis que traigamos ponerlo en los comentarios y lo traeremos y dicho todo esto chicos también suscribiros a todas las redes sociales que están abajo en la descripción tanto mi grupo de discos como mi twitter como mi instagram que es una foto preciosa mía así que chicos a tope de power dicho todo esto vamos a hacer una pizza súper mega ultra apoteósica vale le echamos quesito le echamos salsa de tomate uy esto si no era chicos esto si no era no pero qué te pasa hopi vale voy a meterla en el horno tal pues si acaso sea así pero me cuadra a mí que que no a ver si de hecho es que claro que yo no quiero echarle esto yo quiero y como te ha enfadado tú yo quiero un gorrito vale 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 saco la pizza vale perfecto vale pero estupendo estupendo chicos la que queríamos vale genial perfecto vale guay 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 está por aquí está por aquí y esto para el horno y esto lo y esto lo sacamos y va directamente a la a la basura vale coge el cinto gani coge el cinto ahí estamos apágate vale deja el cinto ahí vale ahí estamos a la basura o sea perfecto vamos que me están ayudando aquí el super pícero de gani ole alonito vale hay que hacer una normal con este peperoni y este tomate vamos que no vamos esto porque ha salido aquí súper mega ultra apoteósico o sea vale genial de momento chico súper guay eh o sea no está mal no está mal no está mal soy el que más punto tengo o sea yo 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 gerente yo gerente estamos voté por mí porque votado tiempo doble what the fuck que significa tiempo que significa o sea así como que muchísimo tiempo que no que no jugamos vale vamos guay vale una dos tres y y y y y tres y cuatro vale queso 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 tomate 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 y tomate para ella tres de ellas no sé salchicha o no sé bien esto que será vale aquí 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 y aquí vamos 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 y vamos eficiencia what a tope de power a tope de power vale 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 una dos dos tres que no me da tiempo chico y cuatro o sea igual las he sacado todas o sea increíble o sea vamos que nos vamos está aquí es que más rápido puedo ir o sea uff o sea me ha sorprendido a mí mismo lo rápido que hemos ido eh o sea ahí estamos vale genial vale otra van a encargar a los tres chicos pero para cuántas pizzas para que esta gente aquí no se cierra para aquí estamos perfectos ovnitos vale viene más gente que tenemos una cajera que no para coger no para coger comandas vale 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 espérate vamos a coger esta pizza la cogemos explicamos eh me puedo vestir está todo el mundo vestido menos yo no sé no sé a qué mejor no a qué mejor no pues no sé cómo vestirme aquí música y tabata un informe de trabajo bar chico ahora sí ahora sí ya estamos ya todo guapetón sale a todo guapetón quiere dos pizzas dos pizzas para que hay dos súper mega ultra rapidísimo pum 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 y pan venga bocadillo de tulipán mismo que no sé qué son y qué pero bueno vale ahí estamos vale perfecto f f porque no sé por qué quiere f vale perfecto una y dos pero qué se hizo porque están enfadados o sea porque están enfadados ya ni más pizza o le aquí hay que poner orden aquí hay que poner orden chicos que hay que poner orden gerente dos de ocho o sea aquí se están enfadando no sé por qué están enfadándose ya ni más pizza o no tengo más pizza para trabajar tengo que repartir vamos a ver si hay que repartir porque si no aquí solamente trabajo yo aquí no hay nada que trabaje y esto no lo reparte nadie el chico por favor repartir pizzas sea que que si no llegan los pedidos para decir que yo haga si no llegan mis compañeros no quieren trabajar ninguno 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 trabaja y solo trabajo yo hola bueno, llegan rápido y lo sé lo sé o sea sé que llegamos súper rápido o sea lo sé lo sé lo sé madre mía tal vez porque es la última mejor que he cogido no lo sé no lo sé pero o sea si es que no no trabaja nadie están todos están todos de cajero sabes ya mismo de repartidor yo supuestamente y dos y dos más pero no tengo ni eh no puedo comprar la moto va en serio que esta moto tiene en coche o sea lo que no sé chicos es dónde están los otros repartidores que hay o sea mejor han ido a yo que sé a la conchichina a repartir puede ser pero le he hecho o sea o sea que hace falta gente vale de nada de nada para ti vale no está mal no está mal o sea nosotros me imagino que seguiremos cogiendo dinero ahí o sea esto me daría chicos miren es que aquí tenemos aquí tenemos un compañero que no sé ni qué está haciendo con el camión o sea hay dos camiones aquí a la mitad de entrega suministro y no lo entregan bueno todo todo genial vale 487 vamos que nos vamos tengo 10.000 eh o sea tengo 10.000 de dinero vale genial ya ni más piso para repartir estupendo aquí tampoco hay pizza para preparar y vamos a ver si tenemos pizza para hacer si wow vale una dos tres esto por aquí tres eh tomate 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 queso queso y queso y ahora es una con esto que va a ser chocolate una con esta y una con esta esta por aquí esta por acá esta por acá y me faltaría una simple que va solamente con queso y con tomate y la colocamos aquí pum 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 y pum y ya está o sea a tope soy seguidor ah ahora compi no sabía vale pero yo me imagino que me podré comprar vamos a sacar las cosas a las pizzas yo me imagino que me podré una vale 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 vamos a voy a agarrar todas que no se me queme ninguna y listo y listo y listo y listo y listo vale dos más chicos una por aquí y una por aquí ah no tres más tres más tres más tres más estas pizzas son como que pizzas o sea con trocito de pollo pueden ser pero me recuerda como a galletas de chispas en serio lo digo en serio porque hay un niño me lo puede explicar alguien porque hay un niño vale y está perfecto vale genial genial tengo otra cocinera ole otra cocinera conmigo vale estupendo de mientras me miro yo de mientras me miro yo la tienda vale porque aquí puedo comprar yo cosas esto que para ahí para mi casa puedo tener una casa o o o o como va esto que te pasa compi o sea compi que te pasa o sea alguien me lo puede explicar vale ya está compañera vamos que nos vamos o sea se ha murido chicos se ha quedado ahí o sea mi no entender mi no entender que te pasa compi hace reír hace reír está portícolo vale 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 no pongáis ahí bueno no hace falta una pericia pero a chupar tu toma ahora vale genial esto por aquí de momento de momento de momento aquí o sea vamos a llevarla a chupar compi porque es que no o sea está sola la pobre que quieres mi arma este soy yo pero como estoy yo aquí hola guapetón y esto para que es no 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 quiero comprar cosas no quiero comprar cosas o sea tu que quieres que es lo que quieres compi dime tu que quieres a ver a ver que se decide un momento por favor si 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 yo me espero pero que venga o sea que tengo otros clientes vale perfecto y tu que quieres compañerita dime que quieres vamos que no que no que llevas puesto compi vienes muy atrevida eh le gusta entre una pizarra venga que le gustaría que le gustaría un segundo yo me voy saltando por ahí a tope de power a tope en verdad el fórmula más guay es el de cajero es el uniforme más guay que hay en serio pero pero vamos a ver o sea que solo tenéis que hacer una pizza que no es complicado que solamente stop no stop no o sea hay que hacer pizza hay que trabajar o sea lol vamos venga 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 y pum y listo eeeh porque me la han echado para atrás vale me acabo me acabo de equivocar increíblemente vale esta la vamos a dejar aquí por si acaso la voy a dejar aquí porque me he equivocado increíblemente con las cosas vale o sea 3 de 8 ahora han votado 3 de 8 madre mía madre mía o sea ahí y ahí vamos o sea la llevo yo a tope de repartido también o sea creo que no está muy lejos pero bueno de todos modos la vamos a llevar de todos modos la vamos a llevar vale me acabo de quedar me acabo de quedar o sea esto es una locura chicos es una locura de pizzería increíble nadie hace nada se lo hemos trabajado con un montón de gente y nadie hace nada vaya locurón de pizzer vale parecía que estaba cerca pero no realmente está súper 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 lejos o sea que que súper mega ultra f súper mega ultra f tindo ya estoy aquí a ti estoy hambriento madre mía que le pasa en el pelo esto de B1 que significa ah tengo otra pizza porque llevo dos pizzas no lo entiendo o sea a mí no entendí vale vale chicos os prometo que se conducí os prometo que se conducí pero pero igual se me ha olvidado un poco vale es como que tenía dos pedidos vale B1 madre mía los coches vaya vaya los coches vale perfecto tindo ya estoy aquí ah vale me creía que estaba mosqueado o sea tenía que haber mosqueado vale pues ya está ya no o sea ya está todo contento ¿no? me imagino y a la cupra ¿qué es? eh a lejos pues vamos a la pizzería vamos a hacer esto vamos a la pizzería chicos y y vamos a ver vamos a ver a ver si podemos esto por aquí vale ya creo en serio o sea cuando estoy tonto y en mi casa vamos a ver vamos a ver a ver a ver que me estoy haciendo yo solamente el lío salta ahí estamos genial vale hay una pizza por entregar hay una pizza por entregar pero de momento no es mucho para entregar chicos es poquito para entregar lo o sea o sea chicos vaya locurón o sea ¿estáis viendo esto chicos? ¿estáis viendo esto? o sea eh 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 ¿qué hago yo aquí chicos? o sea ¿qué hago yo aquí con esta pizzería? o sea me renuncio chicos me voy si veo que si lo metáis el botón de like que lo apoyáis muchísimo 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 lo intentaremos otra vez chicos pero por el renuncio porque esto es una locura así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau